En Coré venían las mujeres, venían las mujeres de mi difunta abuela, pues desde la Plaza Mayor, venían con la mantilla y la travesa, el balde con la ropa, a lavar al río, y venían, entraban al río por la parte donde desemboca en el río Viado, que podría ser el río Criso, ahí desemboca la parte del caderno, por ahí pasaban por un cuentujo a lavar al río.